¡Vaya que me enamoro! Camina mulo, camina pa'lante Yo quiero siempre que vayas pa'lante Camina mulo, camina pa'lante Oye camina mulo, mulo y no seas tan perante Camina mulo, camina pa'lante Que si tú caminas yo te doy un crocante Camina mulo, camina pa'lante Que también te compro un tamal bien picante Camina mulo, camina pa'lante ¡Vaya camina mulo! Camina mulo, camina pa'lante ¡Vaya detrás del muro va un muro cantante! Camina mulo, camina pa'lante ¡Ay nunca pa' atrás siempre ya pa'lante! Camina mulo, camina pa'lante Musa mulo, musa mulo, musa mulo Per volunteers, musa mulo pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Camina mulo, camina pa'lante ¡Yieuu! Pa'lante, camina pa'lante Camina mulo, camina pa'lante Ahora sí, viene Popo Lucas de Ponce, Zucanagro Zucanagro Camina Panas ¡Ajá! Camina Panas ¡A más repotro, a más repotro! Camina Panas Camina Panas Camina Panas Camina Panas Camina Panas Camina Panas Camina Mulo Camina Panas Camina Camina Mulito Camina Panas Pa'lante, pa'lante Camina Panas Nunca pa' atrás, siempre pa'lante Siempre, siempre pa'lante Aparra la llego y camina pa'lante Camina Panas Camina Panas Camina Panas Oye Mulito Camina Panas Nunca vayas para atrás, siempre Camina Panas Ay, nunca vayas para atrás, siempre Camina Panas ¡A la llego viene! ¡Para adelante, para adelante! ¡Ya! Camina Panas Camina Panas Camina Panas Camina Panas Camina Panas Camina Panas Camina Panas